Un básico para cualquier sneakerhead, trayendo desde los archivos de Jordan, el Air Jordan 3, del legendario diseño de Tinker Hatfield. Vamos a ver que tiene muchas inspiraciones, incluidos el lanzamiento del Black Semen del año 94. Te enamorará su elegancia. El día de hoy acompáñame a ver un unboxing y un review de un Air Jordan 3 retro. ¡Hola a todos seguidores y seguidoras de este, mi canal, su canal Sneaker Review! Como ya vieron en la previa, hoy les muestro un par retro de Air Jordan 3, con un costo de $5,199. Si bien ahí dice $5,099, es porque tenía un mega cupón de descuento de $100 pesos. Pero ese es el precio de este modelo. Vamos a ver que viene una caja azul, muchísimas manchitas como diseño Zebra, pero el modelo es el siguiente. Dime, ¿qué opinas de este par a simple vista? A simple vista, pues claramente vemos que los pares predominantes son el blanco y los diseños grises y azul. Sin embargo, los colores oficiales para este modelo son blanco y cobre metálico. Según yo, copper, más bien es cobre. Su sistema de cintas permite una excelente sujeción y básicamente tenemos aquí en esta parte, 1, 2, 3 agujeros para cintas, 2, si vemos la parte superior y 5 de esta parte. Con eso, esto te permite jugar con los amarras. En total serían 5, 8, 10 agujeros para cintas por lado. Como puedes ver, pues también tenemos esa conformación de tres partes. Trasera, la media, gran parte de color blanco, al igual que en la delantera. Corrugado y de piel lo que parece ser. Más adelante vamos a ver la composición. En la lengüeta tenemos pequeños agujeritos y el Jordan cosido en color como también cobre, de hecho, precisamente. Y por dentro en la lengüeta tenemos solamente la información de las tallas sobre un contorno de color blanco. Al fondo, en la plantilla tenemos otra vez un Jordan en color blanco. Plantilla color azul, recubrimiento muy delgado y color blanco. La composición es corte, piel, vacuna. Forroted steel, suela, hule, sintético. Tenemos piel aquí en este calzado. Y esto es algo que le da un valor adicional. Esa parte es menos corrugada que esta otra y en la parte superior. Al igual que a veces ha corrugado la parte gris. Cheque apenas y es un poco perceptible. La suela es demasiado gruesa y se ve amplia. Pero es así una suela de goma según la descripción oficial. Para ver la altura de la suela vamos a introducir el dedo. Y en la parte donde introducimos aquí el dedo al fondo está medio curvo. Sin embargo, la suela empieza más o menos desde aquí. Ni siquiera hasta arriba. Más o menos desde aquí. Y vamos a ver que tiene entonces una altura de casi 4 centímetros. Poco más de 3.5, casi 3.7 sería lo que te da de ganancia de altura. La media suela también en esa parte, además del azul. Está conformada por color blanco y gris tal cual. Y la cámara de aire aquí apenas y se ve. Esto está un poco manchado, no sé por qué. Pero bueno, aquí tenemos la cámara de aire. Pequeña, pero ahí está. Y la parte trasera me encanta esto. Tenemos, de hecho cuando les mostraba acá, se medio notaba el Jordan en la parte trasera. Aquí no se ve por la cámara. Pero aquí, vean el Air y el Jordan en color azul. Y están en relieve. Aquí puedes apreciar tú. Es una chulada. Este detalle me encantó. Tenemos una costura en la parte frontal que va prácticamente de lado a lado. Pero solo en la parte frontal. Bien dicho está. Y también la parte frontal está compuesta por esas dos formas o diseños. La parte blanca y la parte delantera con estrellitas como en Nike Air Force One. Exceso de estrellas. Aquí te lo muestro. Este par luce así de lejos. Y luce así visto desde la parte superior. Es un par muy chulo la verdad. Dudaba en comprarlo. Hasta aquí les puse una encuesta. Una pregunta si lo he comprado o no. Solamente recibí likes. Pero pues la verdad sí me animé. Y me doy cuenta que no me arrepiento. Así luce la suela. Un gran Jordan en la parte trasera. Y está también medio en relieve. Porque alrededor esta parte está hundida. Los diseños aquí tenemos. Pues no sé. Mini triangulitos. Que si los ves como florecitas. Pudieran ser bien florecitas. Pudieran ser tréboles. Depende tú cómo lo veas. La parte blanca al centro. Respetando esto. Y tenemos un gran pivote en la parte frontal. Casi en lo que en inglés se dice. Ball of the foot. Que es la parte suponiendo que ese es el pie. Ball of the foot. Es donde se doblan los dedos. Así lo llaman los gringos. Así lo dicen en inglés. Y el exceso de estrellas de nueva cuenta. Es algo predominante de este modelo. Por lo que me estoy dando cuenta. Al igual que en otros Jordan. Que ya te mostré esto. Se puede hacer para adelante. Pero pues no hay necesidad. Y esto es un plástico muy muy duro. Esto que viene así como en canaletas. Como en una mini pirámide. Está muy muy suave el contorno. Pero eso está algo duro. Bajo las condiciones meteorológicas actuales. Este par de Jordan Air 3 Retro. O Air Jordan 3 Retro. Luce así. Como puedes ver. Pues ya no tengo luz solar. Y además pues ya no alcanzo. La que queda hasta ahí arriba. Solamente pues así se ve. Pero si lo ponemos en contraste. Aquí ve la chulada de par. Que tenemos en nuestras manos. La verdad los resaltan. El azul. Tanto en la parte de la media suela. Como en la parte de la lengüeta. Aquí pues resalta. La verdad. Y este par pues luce de esta manera. Así que. Es un par muy muy hermoso. Vamos a pesar este modelo. De Air Jordan 3 Retro. Y le vamos a dejar el papel protector. Que tiene por default. Ya está la báscula en cero. Y le vamos a subir primero el izquierdo. Ay carajo. 500 gramos. Si está algo pesado la verdad. Vamos a ver el derecho. A veces hay variaciones. Así que. Por eso los mido por separado. Los peso por separado. También 500 gramos. O medio kilo. Y si ponemos los dos. Vamos a ver si no hay fluctuaciones. Como les comento. No. Un kilo exactamente. Como puedes ver. Entonces es un par. Que se puede considerar. Pesado. Estas son las características principales. Para este modelo de Air Jordan 3 Retro. Este diseño. Este detalle. En verdad me encantó. Súper me encantó. Y como tú ya sabes. Y para no perder la costumbre. Haré combinaciones de ropa. Ropa casual. Y ropa deportiva. Distintos largos. Distintos colores. Distintos cortes. En el caso de los pantalones. Y solamente de la parte inferior. Que es lo que me interesa mostrar. Así que después de esos outfits. Regreso con un review final. He's ready. I got a hand real steady. Look me in the eye. And you'll see no hezzy. About to get real messy. I'll put you in a grid six feet like candy. I'll put you in a grid six feet like candy. You call me a god. 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 I'll put you in a grid six feet like candy. I'll put you in a grid six feet like candy. I'll put you in a grid six feet like candy. I'll put you in a grid six feet like candy. I'll put you in a grid six feet like candy. I'll put you in a grid six feet like candy. I'll put you in a grid six feet like candy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te parecieron las combinaciones? ¿Qué uso les darías? ¿Casual, deportivo o ambos? Así terminan después del uso No les di demasiado uso Solamente fue aproximadamente una semana Pero así terminan Es un par muy bonito, resistente Puedes hacer ejercicio con ellos, sí ¿Básquetbol? Sí, sin problema ¿Algo impacto? Sí Pero pues actualmente el uso que más le da A ese tipo de tenis De sneakers, de Jordan en sí Es más casual Y es un par que por lo mismo llama la atención Y demasiado Aquí como vemos también puede estar arrugado Sin embargo donde va el doble de los dedos Se va a arrugar muy muy fácilmente Así que esto tal vez no le agrada a muchas personas Pero tengo que decir Que es algo normal Con respecto a la talla Vienen en la talla Sin embargo al principio tal vez Como están muy anchos de aquí Puedas sentirlos un poco flojos Sin embargo todos los agujeros adicionales de la cinta Son para que tengas una mejor sujeción Mi recomendación es que pidas tu talla habitual No hay ningún problema con ello Si te gustó este modelo y este video Regálame tu like Y escríbeme tus comentarios para conocer tu opinión Comparte este video Y sígueme en mis demás redes sociales Aquí las puedes ver en pantalla Y además en la descripción te dejo el link A cada una de ellas También sígueme en mi otro canal Mi canal gamer El Jericayo Donde podrás ver gameplays De diversos juegos Pero ese canal crecerá poco a poco Por lo pronto Sígueme en ese canal Te pido tu apoyo y suscripción A ese canal de YouTube Sneaky Review Regálame tu suscripción Y activa la campanita Para que no te pierdas las notificaciones De mis próximos videos Nos vemos en la próxima